Hola expertos y no tan expertos, con ganas de echarte una buena partidita en el ordenador con un juego triple A pero sin gastarte ni un euro gratis, pues en este vídeo te voy a contar cómo y dónde descargar juegos gratis para PC incluso sin descargarlos, para jugarlos online. Pero primero le das me gusta a este vídeo y ahora sí, comenzamos. Y el primer lugar para descargar juegos de forma segura y legal que deberías conocer, si no lo conoces ya, es la tienda de Epic Games. Así puedes hacerte con juegos gratis cada semana. Epic Games debería sonarte por ser los desarrolladores de Fortnite, entre otros juegos, y con los años lo que era su launcher o lanzador propio se ha convertido en una tienda de juegos. Lo más recomendable es que te pases por su web y lo descargues e instales para tenerlo siempre a mano. Y es que todas las semanas regalan títulos de pago. Además, en Navidad y otros momentos puntuales hacen grandes regalos con títulos muy conocidos. El único requisito es que tendrás que registrarte en el sistema y crear tu propia cuenta de usuario. Como ves, la instalación es sencilla. Solo tienes que dar a siguiente y esperar pacientemente a que todo quede bien instalado. Después podrás loguearte o crear tu cuenta con Google, Facebook u otras vías para no perder mucho tiempo en este proceso. Una vez que hayas iniciado sesión de forma segura, ya tendrás acceso a esta tienda de videojuegos. Como ves, encontrarás títulos y últimos lanzamientos. Además, hay ofertas variadas. Sin embargo, lo más interesante de la tienda de Epic Games es la sección de juegos gratuitos. Actualmente regalan dos juegos cada semana, algunos más conocidos que otros, eso sí, pero totalmente gratis. Solo tienes que pasar por la pantalla del juego y pulsar en el botón obtener de la parte derecha. Tras aceptar la transacción por cero euros, el título pasa a estar en tu biblioteca. Siempre disponible en cualquier ordenador donde descargues este programa. Aquí podrás elegir instalarlo y esperar a que todos los archivos estén disponibles en tu ordenador. La instalación del juego es automática, así que después de esperar, solo tendrás que pinchar en él para iniciarlo. Y así de sencillo y de gratuito. Y no, no me iba a olvidar de Steam. No vas a encontrar muchos juegos gratis AAA, pero sí muchísimas ofertas. Y sí, también hay juegos gratis free to play, de estos para jugar multijugador online. Mire cómo. Solo tienes que ir a la web de Steam y descargar su launcher o programa. Es gratis. Y además, el proceso está completamente guiado. Solo pulsar en instalar y siguiente. Y esperar pacientemente, eso sí. El único requisito será, de nuevo, haberte creado una cuenta en Steam. Puedes hacerlo en la página web, antes o después de descargar e instalar el programa. Ten un poco de paciencia. Cuando inicie sesión, verás la tienda igual que en la página web. Está cargada de juegos de todo tipo y además con muchas y jugosas ofertas, tanto en juegos como en complementos. Pero si quieres jugar gratis, ve al menú de la izquierda y busca la sección free to play. Aquí verás una buena selección de juegos online gratuitos para echar partidas. Cuando des con el que quieres, solo tendrás que pulsar en el botón jugar. En ese momento, se abre una ventana para indicar dónde quieres descargarlo e instalarlo en tu PC. Al confirmar la acción, el proceso comienza. Tras unos pocos minutos, ya podrás pinchar en él desde tu biblioteca de juegos y empezar a jugar. Sin gastarte ni un euro. Oye, no tendrás por casualidad contratado Amazon Prime, el servicio de paquetería de Amazon. Pues si lo tienes, que sepas que existe Amazon Gaming y así puedes hacerte con juegos y paquetes gratis para ellos, mira. Entra en Prime Gaming para encontrarte con la tienda de juegos de Amazon. Lo bueno es que no necesitarás crear un nuevo usuario si ya tienes cuenta en el gigante de compras. Puedes logrearte y ver los juegos y complementos que te ofrecen, completamente gratis. Aquí el sistema funciona reclamando estos contenidos, ya que se van renovando cada cierto tiempo. Si ves un juego que te interesa, pulsa en el botón reclamar. Hay dos opciones. La que ves es que Amazon nos regale un código del juego para otra plataforma. En este caso es Origin, de la que te hablo en un momento. Verás los pasos que tienes que dar, pero es tan sencillo como copiar el código, registrarte en esta plataforma de turno y añadir el juego. Pegas el código, este se transforma en el juego y listo. Ya lo tienes disponible para jugar. La otra opción es que sea la propia Amazon quien guarda el juego en su programa. En este caso, para reclamarlo tendrás que descargarte este programa. Como en los otros casos que hemos visto, solo tendrás que instalar esta tienda de videojuegos siguiendo los pasos. Después, entra con tu usuario de Amazon y aquí tendrás la misma experiencia que en la página web. Tendrás juegos para comprar, pero también juegos gratis para reclamar. Haz lo propio si te interesa alguno antes de que desaparezca esta oferta. Una vez que lo tengas, podrás descargarlo e instalarlo. Tras unos minutos, podrás empezar a jugar. Estas tiendas quizá no las conocías. Origins, de EA Games, y Uplay, de Ubisoft. Sí, estas creadoras y distribuidoras de videojuegos también tienen sus plataformas online. Y sí, también regalan juegos. Eso sí, no siempre como pasa con Epic Games. Pero aún así te puedes hacer con muchas ofertas y muchos juegos de esta manera. Origins es la tienda de la desarrolladora EA Games, conocida por los Sims, FIFA y un montón de juegos más. Tienes un porrón de ofertas para que te hagas con títulos y complementos. Y puntualmente ofrece contenidos totalmente gratis. Así que créate un usuario para tenerlo a mano y hacerte con juegos sin gastarte ni un euro. Eso sí, necesitarás el programa para gestionar todos los juegos que compras o adquieres gratis en Origin. Instálalo como el resto de programas que hemos visto. Sigue los pasos, elige el destino y listo. Una vez lo tengas en el ordenador, inicia sesión y revisa la tienda en busca de juegos gratis. O para jugar alguno de tu colección. Una vez que hayas reclamado algún juego, comprado o gratis, lo tendrás en tu propia biblioteca. Pincha para descargarlo e instalarlo y para jugarlo cuando acabe este proceso. Ubisoft Connect es la nueva versión de la tienda Uplay. ¿Te suena Ubisoft? Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs... También tiene su propia tienda con juegos, demos y otras ventajas. Puedes descargarte el programa para tener acceso a todo ello desde su web. Donde por supuesto también tendrás que crearte un usuario. El proceso está guiado, solo necesitarás darle un par de veces al botón siguiente y tener algo de paciencia. Tras ello inicia sesión con la cuenta que has creado. Lo bueno de Ubisoft Connect es que cuenta con una sección de juegos gratis propiamente dicha. Aquí verás que hay títulos disponibles a 0€. Son totalmente gratis, aunque también hay demos de títulos de pago para que puedas probarlos. Navega por la colección y añade el juego gratis que quieras a tu biblioteca o colección. Tras ello podrás pulsar sobre la opción de descargar para que se instale en tu ordenador. Después ya podrás jugar todo lo que quieras. Y oye, si has llegado hasta este vídeo y en realidad no necesitas jugar a juegos AAA, necesitas un rato de entretenimiento y lo mejor, sin descargar absolutamente nada en tu ordenador para jugar en cualquier lugar directamente en el navegador de internet, pues que sepas que tienes Congregate, que es esta página web, para jugar a muchísimas cosas. Mira. Es una página web de juegos y minijuegos rápidos. No son famosos ni tienen los mejores gráficos, pero hay una colección ingente con toda clase de géneros y mecánicas. Y lo mejor, es gratis. Otro de los puntos clave de Congregate es que no necesitas descargar nada, o como mucho un reproductor llamado Supernova Player. Te aparecerá al iniciar algunos juegos. Descárgalo e instáralo como un programa normal. Tras ello podrás disfrutar de estos títulos sin problema. Unos segundos de carga y a disfrutar. Otros juegos se disfrutan tal cual, con sonidos y efectos. Incluso hemos visto juegos de móviles aquí disponibles. Ideal para matar el tiempo sin tener que rebuscar demasiado en internet o perder minutos descargando programas y juegos más importantes. ¿Te suena a Internet Archive? Pues ya te comento que es una página web donde están recopilando mogollón de archivos, documentos e incluso videojuegos clásicos de internet. Y ojo, que te vas a encontrar juegos como el primer Tomb Raider, el primer Mortal Kombat o incluso el SimCity. Si te suenan estos juegos y quieres recordar un poquito o vivir un poquito de la nostalgia, que sepas que puedes jugar gratis en tu navegador de internet sin descargar nada. Así. En este repositorio de cultura de internet hay varias secciones para videojuegos. Entre ellas está la de MS2 Games, en la sección de software. Aquí encontrarás un porrón de juegos clásicos de hace unos cuantos años. Lo bueno es que, en este caso, Internet Archive lo puede ejecutar directamente en el navegador de internet. Así que puedes pinchar sobre el que más te interesa, pulsar en el botón de encendido y disfrutarlo como si estuvieras en un ordenador con MS2. Con sonido y todo. ¿Te suena a este? Pues entonces ya pein las canas. Hay muchas opciones y de todos los géneros. Date una vuelta para recordar grandes títulos como este Maniac Mansion. Pues ya estaría. Ahora sabes cómo hacerte con buenos juegos. Directamente en tu ordenador gratis, de forma legal, sin tener que gastarte ni un solo euro. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario o conoces alguna otra plataforma, página web para jugar gratis en el ordenador, pues déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Y lo más importante, antes de que te vayas de este vídeo, suscríbete a nuestro canal de tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones de YouTube. Aquí. Y aún más, si quieres apoyarnos para que sigamos haciendo este tipo de vídeos, no dudes en darnos un superthanks en YouTube. Y nada más, yo me despido porque me voy a echar una partida en el ordenador. ¡Chao! ¡Gracias!